MIE 4 de julio de 2018 9 y 39 Emilio Lozoya, análisis del caso Odebrecht. Foto propiedad de Cuartoscuro México, en el seguimiento del escandaloso caso Odebrecht, el gobierno de Suiza entregó a las autoridades mexicanas información financiera relacionada con Emilio Lozoya-Austin. Al exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, se le indaga por presuntamente haber cobrado sobornos de 10 millones de dólares a esa empresa brasileña para asignarle la obra de la refinería de Tula. Funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional revelaron a la jornada que la información tardó más de seis meses en ser entregada y ahora es analizada por la Procuraduría General de la República, PGR, así como por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Se checa la presunta existencia de depósitos entregados a nombre de Odebrecht, antes de que Lozoya fuera designado titular de Pemex y durante su gestión, según lo informado al mencionado rotativo, con el reporte. Proveniente de Suiza se podrán emprender cruces de información con cuentas de bancos mexicanos y transferencias a instituciones en Suiza y otras naciones en que se presume que se concretaron los depósitos y remisiones.